Ladies and motherfuckers El día de hoy tenemos una nueva edición deluxe De música No ma, cayó ya en el 26 Me acuerdo cuando estaba así en música Empezamos con un cover de una gran canción Hay gente que ni el autotune lo salva Y fuera de broma la verdad es que me gustan estos videos En donde los jóvenes se avientan a hacer nuevas cosas Cosas que nadie quiere pero que ellos necesitan Eso mi juventud, eso necesita México Y en el humo veo tu carita, tus ojitos, tu boquita Y hasta la sonrisa falsa Que me decía que me amaba Que me quería y nunca vi que estaba Yo metido en una película de mentiras De mentiras ¿Quién le enseñó a ser así? Si hay niños viendo este video Váyanse ¿Quién le enseñó a ser así? Vosotros también Este especial de música está dedicado para los peores cantantes de rap El siguiente no es malo De hecho tiene cara de muy bueno Todas mis noches son tristes porque pienso en ti Este cuate tiene cara de cajero de loxo ¿Por qué todos los videos de rap de chavos de menos de 18 años son así? Cantar la rola con un graffiti de fondo y haciendo este paso Nuestra historia fue muy triste La ilusión que tú me destruiste Tú mi corazón heriste Bájale, agárrense Este cuate sí se enojó Tú mi corazón heriste Y tu camino elegiste Mi amor Soy infértil No vamos a poder tener hijos Pero lo vamos a poder hacer sin condón O sea, son de esos enojos que no te duelen ¿Qué rayos son los furros? Seres antropomórficos que representan una subcultura geek O sea, en lenguaje cristiano Seres del diablo para que te excites No, no es eso, ¿ah? Pero pues sí es eso Ok, bueno, son como disfraces entre la fusión de un humano y un animal Hay unos muy bonitos Hay unos horribles A continuación, escucharemos un rap de los furros Y afortunadamente el video es en animación Si fueran furries reales sería literal una pesadilla Como algún animal, el que te gusta Me transformo por completo Soy una persona totalmente nueva Porque digamos que entras en personaje Y dices Mírenme, ya puedo moverme como yo quiero Ahora vamos con una canción de amor Dedicado de un novio a su novia Solo que en este caso la novia era muy fea Eras tan fea que el médico dijo al nacer Si no llora es un tumor Todos hemos tenido alguna novia fea De esa que dices Mejor no la llevo No quiero que me pare la patrulla Sí, como no recordar a aquella novia Con la que anduviste Solamente para equilibrar tu karma Si nunca has andado con alguien feo o fea Tú eras lo feo Cuando mencionas baile escolar Tú te imaginas algo así O sea, un bailable en donde no quieres estar Cuando salías en un bailable escolar Era porque te obligaban para pasar la materia O porque todavía no definías tu orientación sexual Y querías ponerte a prueba ¿Por qué estoy hablando de esto si el tema era rap? Ah, ya sé Porque en esta escuela bailaron rap A ver, no espérate Esa es la escuela nazi de Toluca El siguiente video es donde sí bailan rap No bueno, así hasta dan ganas de no drogarte Ahora, ¿por qué estoy hablando de ello? Porque el hip hop tiene cuatro elementos Así es Uno es el baile Como ya lo vimos Otro es el graffiti Otro el freestyle Hijo de tu mamazo desgraciado Entonces yo voy a ver Yo ando corto Tu mamá dice Ay, no, yo no sé por qué no lo tiré al aborto Entonces Entonces Vamos a comer bombón Un manquillo dice Ay, mi mamá le quedamos con una capa Bueno, mi amor A mí no importa lo que usted me haya dicho Usted es un baboso Ya está viejo Está en todos los grupos de la Cori Esto es la Cori En la Champions SS Mi amor ¡Madure! ¡Equí de la universidad! ¡Estudia primero! ¡Cuál es la rara mierda! ¡Cuál es la rara mierda! ¡Eh! ¡Organiza tu idea! ¡Controla tu vida! ¡Razúle esos dos pies! ¡Uta cara! ¡Y mire! ¡Eso es prestado! ¡Míralo los pies! ¡Acá el callo! ¡Memor! ¡Espere acá su vida! ¡Váyanme a la peluquería! ¡Mirero! ¡No me tires! ¡Mira el baboso! ¡Memor! ¡Mano! ¡Organízase! ¡Po, po, po! Y otro es el arte del DJ Agárrense mujeres que este cuate está soltero Pinche barrio En el pinche barrio Bien locote Ando siempre yo fumando Siempre alterado Siempre en la zona Siempre en la zona Lero, lero Soy el pinche perro Bien culero ¿A poco no te dan ganas de estudiar? Represento Siempre vengo Represento Calavera Soy el pinche Harry Vengo represento Santa Muerte Muerte, muerte, muerte Puro perro loco Loco, loco Vengo yo fumando Lero, lero Hay mamás que no se cuidaron en el embarazo Esquiaron Fumaron Mota Vieron videos de Ami Rodríguez Puro perro loco Loco, loco, loco Vengo yo fumando En el pinche barrio Cotareando Vengo represento Siempre en norteñote En el pinche terrenote Siempre que se note De este yuca De este yuca De este peto Estos son los artistas Que valen la pena Si yo tuviera mi restaurante Y este wey dijera Que es influencer Y me enseña sus videos Yo si le regalo la comida Este wey es diferente Tengo el peco yuca Vengo represento Siempre seis, sesenta y seis Pinche perro Perro La vega perro Su pinche Harry Anderson Tengo la razón Pinche perro Siempre viene de corazón Que no aprenda la mala Tampoco aprenda la buena Pinche perro Esa la saben Otra vez El pinche perro Tenemos que revelar Quien es el pinche perro Este wey tiene un canal Que se llama Pinche Harry Y tiene el flow más Pues más perro De donde sea Que sea ese wey Alguien le dice cosas A este cuate Porque no es normal Que se vuelva loco De la nada Y aparte Super produce sus videos Vean esas transiciones prohibidas Más adelante Hay otra Y ya mejor le paramos Porque ya están dando ganas De no estudiar Puro pero loco ¿Qué pasa si un emo Hace rap? Me ilusionaste Conmigo solo jugaste Te burlaste Y al final me enamoraste Solo jugaste Solo aparece diez segundos En el video de música ¿Qué pasa si un ranchero Hace rap? Coño de la madre Gasté un poder ¿Ves? Un rap Cualquiera lo puede componer Aparece cinco segundos En el video de música ¿Y qué pasa si Si pasa esto? Esto lo hago Pa' que me entiendan Pa' que me entiendan Pa' que me entiendan La verdad no pasa nada Yo respeto a todos los hipisapos Tartamudos Y cualquier cosa Que le pueda dar like A este video Vota Ahora vamos con una batalla De rap De esas de las que organizas Con tus amigos Cuando estás borracho Es bueno pa' Recoger el jabón Pero yo sé Que tu papá Toma todos los días Pero tu hermano Es un cabón Disculpa Tu hermano Pa' es un cabón De marica ¿Y por qué no Tú no lo follás O mejor tu hermano O tu mamá Lo que sea Ajá ¿Por qué mejor No te vayas Por allá A coger los jabones O por esa música Fome Como ahí Sonará cruel Pero al menos Ellos no estaban borrachos Como tus amigos Ellos eran Ellos mismos Sin sustancias No como tú Che perde No así Puro perro loco Loco Hoy en día Todos quieren hacer Videos musicales Güey pero somos feos Mejor solo sacamos la canción No güey Hay que hacer el video Tengo una idea A ver Buscamos una pared Con graffiti Y nos paramos enfrente Y hacemos este paso Va 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 Pero no banda Hay canciones Que están bien así Sin video Por ejemplo esta Escuchémosla Ellos no quieren pensar Que yo era una estrella Y que se iba a brillar Yo nací para triunfar Que la gente me conozca Como un all-star O sea Suena bien la canción Pero el cuate Se quiso hacer famoso Saliendo a cámara Yo nací para triunfar Que la gente me conozca Como un all-star Y la gente no me va a parar A mí yo es nadie Me va a faltar La gente a mí me va a gritar Y cuando salga al escenario Todo va a sonar Te amo hijo Ahora vamos con nuestro último video ¿Y qué crees? Así es Es de unos raperos Uno es mexicano El otro es afroafricano No soy racista Pero ese cuate Si está morado Y así y así es toda la canción Este video está grabado En la Ciudad de México Y así como somos los mexicanos No dudo que haya sido así Ah no manches ¿Ya viste al morenito grabando? Qué chido Dale una moneda Qué bien se siente terminar Otro video de música Esperemos que pronto haya otro Mientras tanto Este fue el video del día de hoy Compártelo Estuvo no tan chiquito Como mi personalidad Ante mi padrino de AA Espero que te encuentres muy muy bien Comparte el video Dale like Casi 10 millones Nos vemos en la próxima Hasta luego Adiós Adiós